Ser una persona multifacética, que es consciente de su entorno y consciente de los demás y que tiene ganas de dejar el mundo un mejor lugar. El reto más grande de ser multifacética es encontrar el balance, el balance de poderle dedicar el tiempo que le quieres dedicar a todas las cosas que te gustan y te interesan y para mí yo creo que la clave está en el dejar que las cosas se permeen las unas a las otras. Encontrar pues un balance, un balance en donde en donde de alguna forma todas tus facetas se van alimentando de otras facetas. Para mí ser latina es mi identidad, son mis raíces, es la manera en la que nos conectamos con los demás, la calidez que tenemos y sobre todo también esa riqueza cultural, musical. Yo sí veo que mi música está muy enriquecida de distintos géneros. Nunca dejes de trabajar en lo que te gusta, aunque no sea a lo que te dediques o no sea lo que finalmente te sostiene. Sí es algo que te va a sostener a nivel espiritual, siempre te da como una especie de norte, ¿no? Yo siempre he dicho que mi música es mi norte. Cuando más perdida me siento en la vida, como que la música siempre me da esa luz que medio que ilumina un poco mi camino y es como eso a lo que te puedes aferrar, que te hace feliz, que te hace sentir pleno, que te da mucha, mucha satisfacción. Es muy importante nunca quitar el dedo del renglón, siempre como tener ese enfoque de a dónde quieres llegar y trabajar, trabajar todos los días de tu vida para hacerlo, ¿no? Y cuando trabajas así, eventualmente, y es una combinación, ¿no? Obviamente pues también tienes que tener mucha suerte, pero cuando trabajas así es, es... Vas a llegar, vas a llegar y vas a ir subiendo poco a poco para poder alcanzar tus metas y tus sueños, ¿no? Cuando más glamorosa me siento es cuando más segura de mí misma o más plena me siento. En una alfombra roja donde tu trabajo está siendo reconocido y estás, pues, disfrutando con un montón de colegas y tienes a todo un equipo detrás que te respalda, que te hace lucir espectacular y es como literal una celebración de ti, de tu trabajo, de todo lo que has trabajado. Esos momentos en donde todo parece ser que encaja y embona, para mí eso es como el... cuando más glamorosa me siento.